Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Canto y Esquilo Bueno para presentarte un bonito reportaje Que fue el martes, bueno como dice por ahí Martes guerra, nadie se salva Tampoco nuestro gerente general que salvó Le echaron agua, talco, pintura Como acostumbramos jugar en nuestro querido Guaraz Disfrútalo aquí en tu programa Canto y Esquilo Estamos viviendo el carnaval Guarazino ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿De qué barrio son? ¿De qué barrio son? ¡Rá! 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 ¡Vamos Juan! ¡Rá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Rá! 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 ¡Rá Gracias por ver el video 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 ¿Qué te parece? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video